Hoy hablaremos de una historia de terror, la masacre de Tandil. Corría el año de 1870, algunos dicen que era 1871, octubre de 1871. Y había un estanciero, su esposa sufría de graves dolores de cabeza. En ese momento la medicina no era suficiente, vio doctores y no pudo hacer nada. Bueno, se enteró que había un curandero que solucionaba todo tipo de problemas. El curandero se llamaba Jerónimo Solané. Él era curandero y le decían tatalios. No se sabe si era chileno, boliviano, o sea antiguagueño. De algún lado había venido. Bueno, lo llama a tatalios y tatalios hizo lo que no podían los médicos. Curó a su esposa. Este estanciero se llamaba Ramón Rufino Gómez. Que, recordemos su nombre, lo volveremos a escuchar. Agradecido, le dice que se hospede en unas tierras de su estancia, la Rufina. Le da unas tierras y ahí se asienta tatalios. ¿Y cuál era el pasado de tatalios? Tatalios había estado en Rosario. En Rosario le echaron, porque decía locuras. Él decía que era un enviado del señor, que podía curar cualquier mal. Y hasta estuvo preso en azul por ejercer la medicina. Piensen que el curanderismo era natural. O sea, debe haber hecho algo bastante grave para que lo metan preso. Bueno, continuemos la historia. Jerónimo era un tatalios, era un hombre grande, aproximadamente entre los 40 y los 50 años. Canoso, barba larga, con buena labia, hablaba muy bien. Y empezó a tener mucha gente que lo sigue y lo escuchaba. Tenía muchos adeptos, le decían apóstoles algunos. Llegó a juntar más de 50 personas, que iban a escucharlo a la casa humilde donde él vivía, que le había dado Gómez. Bueno, en esa casa, él hablaba y decía que bebíamos un momento especial en la Argentina. Había mucha inmigración. La inmigración que pasaba, la gente creía, el criollo decía que le estaban sacando el lugar de trabajo. Y eso mismo decía, tatalios. Que los extranjeros y los masones eran los enemigos de los criollos, de esta Argentina. Era una xenofobia, podríamos decir, o no podemos juzgar el pasado y lo que se pensaba. Pero eso es lo que decía tatalios. Todos sus adeptos lo escuchaban y le creían. Estamos hablando de más de 50 personas. Este movimiento se traspasó a pueblos vecinos. Rauch, Tapalqué, hasta Zárate llegó. Y era mucha gente a la que lo seguía. Bueno, ya nos acercamos a fin de año de 1871. Y es ahí donde Jacinto Pérez, uno de sus seguidores. Jacinto Pérez le decían el adivino, o el viejo. Era su segundo. También se decía que tatalios había hecho un trato con el diablo y por eso podía curar. Bueno, esa noche de 1871, el 31 de diciembre, vísperas del año nuevo, salieron los 50 adeptos, o más, no se sabe el número, de tatalios. Tatalios se quedó en el rancho. Fueron al pueblo, en Tandil, el juzgado de paz. En el juzgado de paz atacaron buscando armas. Solo encontraron sabres. Iban todos armados sabres, picas, chuzas, facones. Y es así que al organillero del pueblo, un italiano llamado Inverti, lo deshuellan. Ese es el primer muerto. En el juzgado de paz juntaron a los presos que había, dicen que había muy pocos, unos indios rebeldes, nada más. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Se fueron con ellos. De ahí fueron a la plaza de armas. Hoy en día a la plaza Martín Pueyrredón. Estaban ahí en la costa del río, en Tandil. Bueno, allí atacaron dos carretas llenas de vascos. ¿Qué pasó? Los mataron. Dicen que aproximadamente eran nueve vascos que degollaron. De ahí siguieron camino. Estaba la estancia de los Thompson. Ahí mataron a la peonada. Entre la peonada había también criollos. Los degollaron. Todo al grito de mueran los inmigrantes, mueran los mazones. Viva la patria. Viva la Argentina. Seguían avanzando. Y llegaron a la hacienda de Juan Chapar. La hacienda no era una pulpería. El almacén de Ramos Generales. Ahí mataron a todos los que se encontraban en la pulpería, a la familia, Juan Chapar y sus hijos. Tenían dos hijos pequeños. Un bebé de meses y una niña de cinco años, que también las pasaron a cuchillo. Era terrible lo que hacían. Esto ya era en la entrada el primero de enero de 1872. En total mataron 36 personas. Masacraron. Degollaron. Fue así que la gente del pueblo, al enterarse, los empezaron a buscar. No les costó mucho agarrarlos. Se cree que en pueblos vecinos también hubo ataques. Yo no encontré el registro de lo que estoy hablando de lo que encontré el registro. Pero sí escuché que habían atacado a pueblos vecinos. Bueno, mataron a la mayoría. Y principalmente, cayeron presos aproximadamente unos 20. Jacinto Pérez, que era el cabecilla, muere huyendo. A Tata Dios, que estaba en el rancho, se lo llevan como instigador. Como fue el de la idea. Esa es la realidad. Y bueno, en la celda van a estar Juan Villalba, Lazarte y un tal Cruz. Al 6 de enero, el Día de Reyes, muere Tata Dios. Lo mataron. No se hizo investigación, no hizo hacer nada. Él muere con su poncho, con 8 agujeros. Esos 8 agujeros se suponen que hubieran sido un traucazo. Nadie le importó por qué murió. Ya no lo querían. Esa es la realidad. Algunos dicen que fue un extranjero. Otros dicen que fueron del mismo juzgado. De los que habían sobrevivido, Villalba va a morir. No llega a septiembre que ya muere. Y quedan Lazarte y Cruz. Cruz muere fusilado. Y cuando Lazarte va a ser fusilado, él pide un último deseo. Él había visto cómo lo mataban a Cruz. Vio que los tiradores, el tiro con la bancarra es un tiro que no es muy preciso. Y bueno, él vio cómo sufrió cuando lo mataron. Dijo, sus últimas palabras fueron, que su cuerpo no lo lleve ningún italiano ni ningún extranjero. Que no se lo toque. Y que los tiradores que lo iban a fusilar, que se acerquen más de lo que se acercaron a Cruz. Él no quería sufrir ya de un tiro. Bueno, esta es la historia de lo que pasó en Tandil en 1871. Es una masacre, algo digno del día de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es Halloween. Es una tradición extranjera, pero esta Argentina y América es una mezcla de razas. Entonces, tenemos que absorber todo tipo de tradición. Yo, la verdad, soy abierto a escuchar diferentes tradiciones. Me gusta disfrutar y escuchar historias. Bueno, me despido. Jorge Prina, Esgrima Criolla. Hasta la próxima vez. ¡Gracias!